Barcelona, una de las ciudades más turísticas de España e incluso también de toda Europa y por supuesto que estamos acá para explorarla y saber si es una de las ciudades más accesibles de España En esta oportunidad vamos a contar de todo el conocimiento de una persona local hablamos de Aitor de Willing Barcelona que lo tenemos por acá Aitor Pana, que grato poder estar aquí contigo, que grato conocerte y que gusto que nos acompañes en tu ciudad a poderle dar una vuelta y conocerla como es debido Tenía muchas ganas ya de compartir este tiempo con vosotros que descubrirais una Barcelona diferente y sobre todo ver que partes de Barcelona son accesibles que hay muchas Y hoy visitaremos una parte y mañana otra parte Qué bonita manera de iniciar este día aquí en Plaza Cataluña con este ambiente tan cálido que nos recibe hoy la ciudad de Barcelona porque el clima está ideal Gracias a Carway por el apoyo con la movilidad aquí en la ciudad de Barcelona Vamos a probar esta handbike por aquí y vamos a disfrutar de la ciudad como debe ser con la movilidad que merecemos En realidad el punto más clínico es Sagrada Familia y luego el Museo del Barça Es el museo más visitado de toda Barcelona En este momento vamos rumbo a la Rambla Vamos a conectar desde la Plaza Cataluña hasta abajo Hasta... Estamos entrando a la Rambla Una calle súper famosísima acá en Barcelona Y este boulevard conecta directamente desde la Plaza Cataluña hasta la Estatua de Colón E incluso puedes conectar desde el centro de la ciudad con la playa Es bastante peculiar, es bastante visitado Alrededor, bueno, hay mucho comercio Y de verdad que vale la pena, vale la pena visitarla porque es uno de los lugares más icónicos de Barcelona En el 2017, si mal no recuerdo, hubo acá Y a partir de allí pusieron unas barreras que impiden el acceso de vehículos por el medio del boulevard Así que, bueno, eso es un dato bastante triste Esta zona de la Rambla, bueno, por lo que veo Esto es de lo más turístico que tiene la ciudad Un punto de encuentro realmente importante Que te conecta de lo urbano a lo natural A la playa Pero aún así también tiene muchísimas otras zonas que son de interés turístico Exacto, porque al lado y lado, digamos que la Rambla lo que hace es separar dos de los barrios no más turísticos Y donde hay más grupo de gente que viene a vivir a Barcelona Y es el barrio Gótico, que está en la izquierda de las Ramblas Y el barrio del Raval, que está a la derecha de la Rambla Vale Entonces, tiene mucho flujo de gente que baja para abajo Pero también irá para izquierda o derecha En función de donde quiere ir Algo que vale la pena recalcar es que a lo largo de todo su recorrido Te puedes encontrar con aceras que te van a conectar con las calles paralelas De, bueno, del mismo Entonces, tienes la posibilidad de entrar entre las calles que existen alrededor En paralelo a lo que es la Rambla Y también tienes la posibilidad, si gustas y quieres, deseas Entrar a alguno de los comercios que están paralelo a él Así que, dato súper importante Que resalta la accesibilidad Y que nos hace ver que realmente ha habido un trabajo bastante cool en Barcelona Por incluir a todas las personas con la menor cantidad de barreras posible Esto de aquí Ah, el mercado Vamos a tomar todo Es más sitio de comer que mercado Bueno, tras la pandemia están recuperando el mercado en sí Ahora se ha hecho Porque hasta la pandemia era muy enfocado a comer Ahora estamos justo encima del mosaico Es un mosaico que servía para dar la bienvenida a la ciudad Y que, lamentablemente, fue el punto donde finalizó De Barcelona en 2017 Recorrió desde el principio de las Ramblas hasta aquí Y aquí es donde lo detuvieron Por eso, ahora aquí, un poco más adelante Vemos una placa en el suelo Que es la que es memoración de ese... Además, justo al lado de... Esto es el liceo El gran teatro del liceo Es un teatro de ópera Era muy elitista Ahora puedes conseguir entradas a precios razonables Y puedes entrar en el teatro y ver una ópera a un precio bastante sensible Y es algo que yo recomiendo Yo he hecho porque me regalaron una entrada una vez Y es espectacular Aquí en las Ramblas puedes encontrarte acceso al metro Hay dos ascensores Que permiten poder bajar al vestíbulo Y luego, obviamente, al andén Y existe también la señalización adecuada Correspondiente Para que las personas puedan identificar de manera clara el acceso Bienvenidos al Arco del Triunfo de Barcelona Miren qué imponente A diferencia de otras ciudades Que cuentan con Arcos del Triunfo Que son de carácter militar Este es de carácter cívico e incluso artístico Y es que fue diseñado por el arquitecto José Vilaseca En el año 1888 Para que fuese la entrada de la Exposición Universal de Barcelona De ese año Otro dato curioso es que este arco sirve Como punto de encuentro para todos los locales Mucha gente queda acá Se reúne Y de aquí, pues bueno Se van a los barrios que están al lado Que también tienen una serie de restaurantes, bares Donde comparten muchísimo a la gente También tiene como característica que funciona Como la meta o la llegada de carreras populares Incluyendo el Maratón de Barcelona Sus espacios son bastante amplios Y también cuentan con un pavimento O suelo, el piso Es bastante liso Así que si quieren venir acá Y tienen movilidad reducida O van sobre silla de ruedas Es un buen plan Ahora de noche tiene bastante movimiento Y de verdad que Me encantaría poder verlo de día Porque estoy seguro Que va a brindar una perspectiva Distinta a la que estamos viendo ahora Por la noche Mucha gente reunida Compartiendo En familia Y de verdad Tiene muy muy buen ambiente Y más en verano Que la noche se presta Para poder divertirse Porque hace una brisita Si se quiere Agradable Fresca Refresca Del calor del día Y me parece que es un buen plan Y aquí tienen un tremendo parking De bicicleta Para que alquiles Y vengas A ver aquí El Arco del Triunfo Un nuevo día Un nuevo recorrido Estamos emocionados Continuamos con Willing Barcelona Recorriendo esta increíble ciudad Gracias a Carway Por facilitarnos la movilidad En la ciudad de Barcelona Créanme que sin la handbike Aquí no hubiese sido tan fluido La creación del contenido Porque aquí hay muchas subidas Y realmente la handbike Me está favoreciendo muchísimo Para poder movilizarme Por la ciudad Así que yo estoy sumamente feliz Y agradecida Miren este paseo tan rico Es que esta ciudad Te sorprende la verdad Miren estas fachadas Que impresionante A mí me tiene desnumbrada Estas fachadas De acá De Barcelona Aquí a nuestra izquierda Está Lo que es la Gran Vía Y justamente Vamos desde la Gran Vía Al Paseo de Gracia Que es la zona comercial Más elitesca de Barcelona Aquí ustedes van a poder encontrar Todas las tiendas De las marcas Más importantes Que en este momento Marcan la tendencia En el mundo de la moda La movilidad por esta zona Con las handbikes Está bastante agradable A pesar de que son adoquines Es como un poco más liso El adoquín No es el típico adoquín Entonces el desplazamiento Por esta zona Está Está bastante ameno Veo que la mayoría De tiendas De esta zona Para acceder En caso de que vengas Con tu silla de ruedas O tengas movilidad reducida Tienen fácil acceso Todas son Al ras del piso Como pueden ver Pues No hay desniveles Esta por ejemplo Esta tienda Mango Tiene su rampita Aquí de entrada 20 puntos Por mango Y por todos Los comerciantes Que cada vez Se unen A promover La inclusión Y sobre el paseo De gracia Nos encontramos Con La casa Bayot De Gaudí Y que gentío Hay acá Esperando Para poder entrar Nosotros en esta oportunidad No vamos a ingresar La entrada Tiene un costo Y las personas Con discapacidad Tienen un porcentaje De descuento Que se los vamos A estar dejando acá Así que nada Lo que les recomendamos Es que si quieren Venir a Barcelona Y visitar La casa Bayot Súper recomendado Entrar a su página web Y concretar La compra De sus boletos Por allí Y ponerse en contacto También con el personal De la casa Para que les puedan guiar Referente al ticket O entrada Que tienen que comprar Vamos a acercarnos Para preguntarle A la chica Un poquito Sobre Hola ¿Qué tal? Bien ¿Puedes decir un poquito Sobre el acceso Para entrar ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo funciona? Deben de comprar entradas En taquillas online Y después esperar Hasta el turno De su ticket Vale ¿Los turnos Son cada cuánto tiempo? 15 minutos ¿Y las entradas ¿Qué precio tienen? La más económica En taquillas 43 Online 39 Pero si tienen Tarjeta de discapacidad Es 10 euros menos Y acompañante gratuito ¿Y se puede comprar La entrada El mismo día? Sí ¿O preferible? Sí, depende También hay días Que hay mucha gente Y tal vez algún cupo Se agota Y deben de esperar Más tiempo Pero sí ¿Y el tiempo De recorrido En la parte de adentro? Una hora Una hora Más o menos Y para las personas Con discapacidad Deberían de esperar De al ascensor Entonces tal vez Aumenta una hora Y cuarto O así Pero No mal Esta es la esquina Más costosa De Barcelona Aquí han estado Varias marcas Pero esta esquina Definitivamente Se lleva el premio Estas rampas De este paseo de gracia Tienen menos inclinación Y la movilidad Por esta zona Está más lisa Está mejor Porque estos adoquines Son muy molestos Para nosotros Que vamos en silla De ruedas Y en este momento Estamos llegando Justamente a otra De las casas De Caudí Que es la pedrera Es importante Que revisen Su página web Que puedan verificar Que tipo De entrada Comprar Y que lo planifiquen Con anticipación Porque a lo mejor No toda la casa Es accesible Y vas a poder Tener acceso Solamente a una parte Otras no Y así entonces Puedas valorar Si realmente Pagas la entrada Por visitarla O simplemente La ves por fuera Puedes comprar Tu entrada online Que tendrá un costo De 19 euros Aproximadamente Según el horario O comprar la entrada aquí Que ya viene Con el descuento Para las personas Con discapacidad Y debes presentar Tu certificado De discapacidad Justo ahora Acabo de hacer La consulta Y me han dicho Que tienes que pasar Un control De ascensores Entonces Si tu silla Entra en el ascensor Puedes comprar La entrada Si tu silla No entra en el ascensor No puedes Comprar la entrada Hay que tener en cuenta Una cosa Al ser un edificio Del 1900 Y ser patrimonio Siguen conservando El ascensor De madera Antiguo Ok Con lo cual Claro La normativa Que tenían los ascensores En esa época No es la actual Claro, claro Entonces Para conservar patrimonio Mantienen esto Y Lo que Puedes hacer Es Haces una prueba De entrada En el ascensor Y si Puedes entrar Adelante Sigues con la visita Si no Para casa Tienes que adaptarte Tu A la A la pedrera En este caso La pedrera No se está adaptando A todas las condiciones Y todas las sillas Eso suele pasar Mucho en los edificios Y en los Monumentos Así de patrimonio En el parque Güey Luego lo veremos Que hay un Recorrido accesible Pero Habría que hacer Algunas mejoras Que no se pueden hacer Porque si no Tienen que destruir patrimonio Entonces Tiene la disyuntiva Entre Que hacemos Conservamos patrimonio O abrimos El campo De visitantes Bueno En este momento Vamos a intentar Que David Entre Que es una silla De motor Grande A ver si Si caben En el ascensor Y más o menos Tengan una referencia De si pueden O no Entrar Con sus sillas De ruedas A la casa De la pedrera Vamos a ver Que sucede Acompáñenme Vamos juntos Hola ¿Puedo hacer La prueba De la ascensora A ver si podemos Comprar la entrada? ¿Sí? Es que como vengo Con esta silla Con motor No sé si entre Vale Gracias Vale Que mi compañera Vale Gracias Muchas gracias Esta rampa Es para hacer La prueba Sí Con esta rampa De aquí Ahora vemos Vale Puedo ir a hacer La prueba A ver si esto Lo puedo subir Aquí Ahora si puede Vale Genial Con la rampa Bien Ah Vale Espera ¿Quieres que le ayude A moverla Así o puede No te preocupes Yo lo hago Así De este lado Déjame A ver si Si la Si me graduo De piloto Vale ¿Está bien? Sí Sí Entra 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 perfectamente Perfecto No Espera un momento Es bastante amplio Aquí adentro De verdad que Que sí Es por la puerta Que es lo más estrecho Es lo más estrecho Sí Vale Entramos perfectamente Podrá acompañarte Una persona De la ascensora Gracias Eres muy amable No De nada De nada Y acá tenemos La pequeña rampa Que nos colocaron Para poder subir A un ascensor Es manual De madera Y está Ok 20 puntos Bueno Esta es otra Esquina Muy conocida Acá ¿Cómo que se llama? La casa de las punchas La casa de las punchas De las puntas No Ah De los pinchos La casa de las punchas La casa De los pinchos Son puros pinchitos En las cúpulas Todas las aceras La mayoría Por las que hemos pasado Tengo que decir Que tienen sus rampas Pero Hay algunas Que tienen más dificultades Que otras En cuanto al tema En cuanto al tema De la inclinación De las rampas Hay unas que están Más inclinadas Hay otras que están Menos inclinadas Entonces Allí tal vez Tiene que ver muchísimo La topografía De la ciudad No lo sé No lo entiendo Tal vez Tal vez Algún especialista En diseño Universal Pudiese aportar El motivo La razón Del por qué Unas rampas Tienen más inclinación Que otras Hemos recorrido Unas cuantas calles De la ciudad De Barcelona Y algo muy curioso Es que Todas 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 Las calles Por las que hemos pasado Cuentan con Semáforo Rampa Y papelera Y es una Propuesta urbanística Que impulsa El desarrollo De la ciudad Miren Y es verdad O sea En cada esquina Está Y no es que Es un solo lado Es en ambos lados Este lado Tiene su semáforo Como pueden ver La rampa Y la papelera Que está allí Del otro lado De la acera También está El semáforo La papelera Y la respectiva Rampa Guau 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 La famosa Y muy conocida Sagrada Familia Uno de los lugares turísticos Más importantes De la ciudad De Barcelona Pero esto Continúa Hacia otro lugar De destino Interés turístico Si quieres conocer más Sobre la Sagrada Familia Te estaremos compartiendo Todas nuestras experiencias Visitando este lugar Emblemático De la ciudad de Barcelona En un próximo video Así que No te lo pierdas Y continúa disfrutando De esta serie En la ciudad de Barcelona Que tiene para ti Una experiencia increíble Además recuerda Suscribirte Activar la campanita Notificaciones Y por favor Deja en tu comentario Que te ha parecido Hasta ahora Esta experiencia Seguimos aquí Huele en Barcelona Y subiendo Desde la Sagrada Familia Por Avenida Caudí Podemos llegar Al hospital de San Paolo Y bueno Ya estamos acá Justo al frente de él Desde afuera Se ve brutal Un hospital modernista Un atractivo turístico Bastante relevante En la ciudad de Barcelona Y sí Puedes venir Utilizando Una silla de ruedas Toma en cuenta Que si vas a visitar Barcelona Con una silla manual Y no tienes ninguna Ayuda extra De movilidad Bien sea Una handbike Una scooter Una silla Con motor Etcétera Se te va A complicar un poco Porque Barcelona Tiene muchas subidas Y bajadas Para ello Tienes la opción De poder Utilizar El transporte Público De verdad De verdad Que el bus Está bastante adaptado Todavía no hemos tenido La oportunidad De utilizarlo Pero lo que nos cuenta Aitor Que también usa Silla de ruedas Nos dice Que de verdad Los buses Están a uno Con el tema De la accesibilidad Y las rampas Y si no Tienen la opción De metro Y pueden moverse Fácilmente Por la ciudad Así que hay que tomar En cuenta Que el metro Algunas estaciones No están adaptadas Les recomiendo Que se bajen La aplicación Y vayan chequeando Porque en la aplicación Les dice Cuáles cuentan Con accesibilidad Y cuáles no Vamos rumbo Al parque Quail Una tremenda Cuesta O subida Si vienes En silla de motor Perfecto La silla va a subir Muy bien Si vienes Con tu handbag También puedes desplazarte Pero La recomendación Siempre Si ustedes Desconocen la ruta Si ustedes no Saben A qué se van a enfrentar Con recorridos Corriendo las calles Y no quieren Esforzarse físicamente Para llegar a su destino El transporte público Siempre es una alternativa Wow Y yo me imagino Que el tema De las Inclinaciones De las rampas Acá Tiene mucho que ver Con esto De la ciudad Que es pura subida Se me había olvidado Que existían Esos adoquines Porque aquí Aquí las aceras Son más Los adoquines Son como Un poco más lisos Hay que ir como De ladito En zig zag Esto es una madre subida Esto en silla manual Imposible Ok Estamos cerca Del parque Estamos a pocas calles Aquí ya la La acera Está un poquito más Angóstica Hay que ir con cuidadito Todavía Hacia arriba A llegar Al parque Así que Esto está siendo Súper extremo Aquí el sistema De transporte Está adaptado Para todas las personas Con discapacidad Así que Yo sinceramente Les recomiendo Que vengan En su bus En su taxi O en su coche A los que conozcan Barcelona Y a los que son De Barcelona Les tengo Una pregunta Se para la silla En caballito En dos ruedas Les hago una pregunta ¿Se atreverían A rodar Desde la Sagrada Familia Hasta el parque Wave O Por el contrario Utilizarían Transporte público Y si utilizarían Transporte público Cuéntenos Por favor En los comentarios ¿Cómo lo harían? ¿Qué ruta De bus Agarrarían Y Dejen Las recomendaciones Para que Todos aquellos Que quieran venir Sobre silla de ruedas O con movilidad reducida Sepan hacer lo que nosotros No hicimos Se los agradecemos Un montón Miren que lindo Desde aquí vamos a ver Una vista impresionante De la ciudad Hemos llegado Al parque Hemos llegado al parque Huel Uno De los parques Más importantes De la ciudad De Barcelona Diseñado por Gaudit Así que Vamos a ver Mucho modernismo Allá adentro Y Te vamos a contar Qué tan accesible Es el parque Además Les contaremos Cuánto cuesta Venir acá Las personas Con discapacidad Tienen que pagar Alguna entrada O por el contrario Hay beneficios Descuentos Para poder disfrutar Del parque Todo esto Podrás descubrirlo En un próximo video Creado Única y exclusivamente A la visita Del parque Huel Así que Si aún no te has Suscrito al canal Haz clic en el botón Que dice Suscribirse Y activa La campana De notificaciones Para que estés Atento A su publicación De esta forma Terminamos Este video Recorriendo Las calles De Barcelona Sobre silla de ruedas No olvides Comentarnos Qué tan accesible Te parece Esta increíble ciudad Y no olvides Compartirlo Y darle like Para que Youtube Y Facebook Lo recomienden A muchas más personas Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!